Estaba nuestro corresponsal en La Habana, Patrick Oppmann, 35 lugares en Cuba con acceso a Internet que no es gratis. Dos, básicamente 20 dólares, dos dólares la hora, con cubanos que ganan 20 dólares al mes. ¿Cómo ves el desarrollo del Internet en Cuba, Silvina? Así es, José Manuel, no es gratis, no es económico, sigue siendo caro, pero es un buen comienzo, es un buen signo de la apertura que está comenzando a abrirse en la isla, permitiendo que la gente pueda conectarse en estos 35 centros alrededor de la isla para que puedan acceder a Internet. Y puede haber maneras en que esto mejore, pero hace falta un poquito de decisión también por parte de las autoridades para abrir la economía. Eventualmente, ¿pueden bajar los precios, Silvina? Sí, definitivamente. Hoy en Cuba el acceso a Internet es vía satélite, obviamente esto hace que el acceso sea muy caro, pero existe el cableado submarino que pasa alrededor de la isla. Si eso pasara y se tomara la decisión poslítica de permitirlo, el acceso a Internet sería prácticamente tan bueno como lo podemos ver en los Estados Unidos o en otros países en América Latina. Es muy probable que eso ocurra porque, bueno, el relajamiento del embargo permite que las empresas puedan invertir en tecnología y eventualmente es algo que va a suceder. Y también hay que agregar, Silvina, que existe un anillo de interconexión entre La Guaira y el sur de Cuba, que también ha mejorado últimamente la cantidad, el acceso o el ancho de banda que justamente tiene Cuba, que antes era muy limitado porque era, como tú decías, vía satélite. Pasemos a otro asunto. En Ciudad de México el municipio ha establecido una revolución para el servicio de pasajeros de Uber y su aplicación en la telefonía móvil. Es un gesto muy diferente a lo que está pasando en Europa, en Francia y en Alemania, que se está prohibiendo el servicio. ¿Qué aporta esta regulación a tu juicio? Yo creo que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia para los consumidores que van a poder seguir contando con un servicio, un servicio que es lo que se llama servicio on demand, de acceso a transporte a un precio muy conveniente. Y lo que sucede, José Manuel, básicamente es que se creó una nueva categoría, una categoría que es la que permite el crear a estas empresas que se permite el acceso a través de plataformas tecnológicas. Y esto hace que las personas que quieran manejar un auto para poder vender sus servicios en lo que se llama la economía compartida, la economía del on demand, lo puedan hacer. Tiene algunas restricciones, tiene algunas condiciones, pero es una muy buena noticia para la gente. ¿Qué le gustan estos servicios? Para la gente que los maneja y no tan buena para los taxistas. Ciertamente. Y acá en Nueva York, déjame contarte que los precios entre Uber y los taxistas están cada vez más competitivos. Silvina Moschini, gusto de saludarte y gracias por contarnos estas novedades tecnológicas ocurridas esta semana. Silvina Moschini, desde...